Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Atalia, por si es la primera vez que me visitan, pero si no, muchísimas gracias por estar de regreso. Como lo dice el título del video, hoy les traigo una nueva batalla de productos, porque al parecer a ustedes les han estado gustando bastante. Esta vez vamos a poner a prueba el nuevo super acondicionador de Dove contra el de 13M. El de Dove está dirigido para un cabello expuesto a tratamientos químicos, decoloración, tintes y alisado, lo cual me suena genial para aquellas niñas que estén en transición. El de 13M básicamente es para un cabello rizado, nos va a brindar super hidratación y rizos definidos. Yo también he tenido la oportunidad de probar los de Sedal, Pantene, y siento yo que funcionan bastante similar, pero como que al que siempre recurro de nuevo es al de 13M, porque su aroma me encanta. Lo que sí nunca he hecho es ponerlos en comparación uno con otro, y bueno, es lo que vamos a hacer esta vez y vamos a ver qué tal funcionan. Bien, pues yo ya me adelanté un poquito, ya lavé mi cabello y en mi lado derecho apliqué el de 13M y en el izquierdo el de Dove, es por eso que traigo los dos changuitos para no perder las divisiones. Y pues hablándoles un poquito del super acondicionador de Dove, que es como en el que me quiero enfocar un poquito más para hacer esta reseña un poquito más específica, ya que ya tengo la reseña del de 13M junto con la cremita para peñar. Sí, va a caer un aguacero. En cuanto al aroma del de Dove, huele muy floral, huele muy rico, pero sí su perfume es muy a flores y sí huele bastante fuerte, pero también es un aroma muy característico a los productos Dove. Los ingredientes principales del acondicionador de Dove son agua, glicerina, siliconas, perfume, gluconolactona, que es un agente bastante humectante y que casi siempre podemos encontrar en productos Dove, sal, queratina hidrolizada y colágeno hidrolizado. Su costo aproximado es de 40 pesos, más o menos 2 dólares. Si ustedes no han visto la reseña del acondicionador de 13M, básicamente este producto de igual forma contiene agua, glicerina, siliconas y perfume. Nada más. Este cuesta, bueno, y entre otros compuestos, pero este cuesta 34.90, algo así como un dólar con 80 y contiene 150 mililitros. El aroma sí me gusta muchísimo más porque huele a frutas, pero realmente el de Dove por 170 mililitros en 40 pesos y te estás llevando la queratina, el colágeno, la gluconolactona. Creo que está muy padre. Yendo los productos por atrás, también me puedo dar cuenta que los distribuye el mismo grupo. No sé si los hagan en el mismo laboratorio. Aquí también tengo el de Sedal y sí, este también es de grupo Unilever. Ok, pues ahora sí voy a dar forma al cabello. Voy a peinarlo y pues vamos a ver si no está ya completamente seco. Si no, ahorita nada más lo que voy a hacer es volver a humedecerlo con agua. Y pues vamos a ver eso rápidamente y ya estoy de vuelta. ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy lista y me parece que no les platiqué la sensación cuando te estás aplicando los acondicionadores en la ducha. La verdad, los dos se sienten muy similar, suave, deslizan muy bonito. Cuando te los enjuagas, el cabello se siente súper, súper suavecito. Ya cuando estás jugando con el cabello y en este caso con el agua no se siente tieso, duro, desliza bien, se siente suave. En el lado donde utilicé el de 3M, el rizo se activa rápido, se siente suave. Pero si eso sentí con el de 3M, déjenme decirles que con el de top todavía un poquito más. No sé si sea la gluconolactona, si tiene más silicona, más cantidad, pero la suavidad es muchísimo más en... Bueno, la sentí más en este lado. Y creo que hasta también controlé un poquito mejor el frizz, lo cual me encantó. Pero obviamente el veredicto final va a ser cuando todo esto seque. Así que yo me voy un ratito. Les prometo que ustedes no lo van a sentir. Estoy de vuelta en un segundo con los resultados. Y así quedó el cabello. ¿Ustedes cómo lo ven? A ver, me voy a poner bien derechita para que lo puedan observar. Sinceramente, a mí me gustó más el lado del acondicionador top. Siento que logré una mejor definición en esta parte de arriba. Me gusta más. No se desprendió tanto. A diferencia del de 3M, que miren aquí, luce un poquito como si estuviera enredado. Y si vieron el clip, yo desenredé muy bien antes de empezar a dar forma. Miren, aquí están los rizitos. Y en la parte baja se desprendió más que la de top. Entonces... Hablándoles de las puntas, se las voy a poner aquí. Y... Puedo ver una onda más pronunciada con 3M. Pero como les digo, el cabello se ve un poco más abierto. Como si estuviera enredadito. Con Dove creo que todo lo contrario. Se ven más frescas, definidas. No se ven tan abiertas. Y eso... Sí, me... Me encantó. Entonces, sí, ustedes me iban a escoger cuál volvería a comprar. En definitiva, el de Dove. Y lo siento, 3M. Me encantas. Pero esta vez sí, Dove me sorprendió. Está excelente este producto. Tiene más ingredientes humectantes. El costo no es muy elevado. O sea, 5 pesos la diferencia no es nada. Obviamente, si ustedes no pueden encontrar el de Dove y tienen al alcance el de Sedal, 3M, Pantene, funcionan muy bien. Pero sí, yo siento que hasta ahorita el mejor que he probado es el de Dove. Súper bien. Y el absoluto ganador, obviamente, fue Dove. Sí, me sorprendió. Hace un trabajo genial. Tiene ingredientes más humectantes. Y la diferencia, en mi opinión, no es nada. O sea, 5 pesos y te estás llevando más producto. Mejores ingredientes. Creo que... Que sí. Dove al 100%. Ahora, estos productos te dicen en la botella que son de uso diario. Como yo siempre les comento, no les recomiendo que los usen todos los días porque son productos que contienen muy poquita cantidad y que a la larga estaríamos gastando un poquito más de dinero en estos acondicionadores. Yo lo que hago es utilizarlos una o dos veces a la semana como ese tratamiento profundo y estarlos alternando con mi acondicionador regular. Y creo que son una muy buena opción para aquellas chicas con el cabello seco. Y este en específico para aquellas niñas que estén en transición. Pruébenlo de verdad. Y pues bueno, por mi parte es todo. Espero que este video les haya gustado, que les haya sido de mucha ayuda. Es lo más importante. Si fue así, por favor, déjenme deditarlo para saberlo. No olviden suscribirse y visitarme en Instagram para estar en contacto. Hasta la próxima y que tengan una excelente tata. Bye. Gracias. Gracias por ver el video.